¿Qué es Venezuela? Hemos tenido un recibimiento muy cordial, muy afable, de parte incluso de la Ministra de Turismo. Yo creo que Venezuela, que en los próximos 10 años puede tener 10 millones de ecoturistas. Ustedes tienen una cantidad enorme de espacios naturales, de costumbres, tradiciones en la población que son riquísimas, incluyendo su gastronomía, su música. Entonces, yo creo que Venezuela, con esos 10 millones de ecoturistas en 10 años, puede producir alrededor de 11 mil millones de dólares. Lo que no es natura, es cultura. Por lo tanto, los recursos naturales, históricos, culturales, patrimoniales que tenemos, Cuba, Venezuela y el Caribe que nos unen, hacen una región que lo convierte en destino, en multidestino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!